aquí bueno pues hoy la mayoría va a completar el evento de lo que sería el personaje premium es un evento que lo ponen cada año a veces en el black friday o en el aniversario así que es la única forma de conseguir un personaje que cuesta dinero real entonces nos dan un selector de personaje premium lo cual hay que completar estos modos son fáciles uno se consigue en el modo de emisión las florecillas y el otro pues en el modo de envío y éste pues te lo da el juego al conectarte así que se consiguen un día y aquí están los personajes premium bueno yo ya tengo todos los personajes premium pero cuáles son los más recomendados de los que si son muy buenos ni el caso pero bueno la primera opción carnas es muy buena muy buena opción inclusive para los que no son los que ya tiene a todos los premium carnas con el nuevo modo de juego está loco como ya topo los 6 millones en batallas de alianza con las espadas y yo creo que carnas estoy pensando en subirlo a tier 4 está muy loco pero bueno a lo mejor luego pasa de moda y efe obviamente valquiria valquiria vale cristales pero si la puedes elegir aquí es una excelente opción porque se ocupa todos los días la valquiria luna cuando la mejoren va a ser muy buena yo creo que no tarda su mejora así que también podrías adelantarte y sacar a la luna pero ghost panther se ocupa todos los días igual sobre todo con fenix yo creo que también es una buena opción si no tienes a ghost panther y sacar a ghost panther es la mejor opción que puedes hacer nick fury habrá que esperar a que lo mejoren así que nick fury no hay prisa pero también si ya tienes esos pues sí obviamente en amor es bueno pero ya llegó el octo pues así que en amor no después aquí hay ya vienen personajes que yo si sacaría 100% por ejemplo dazzler se me hace de los primeros para sacar porque potencia en batea de alianza legendaria potencia demasiado dazzler y lo que sería polaris los dos más importantes para mi gusto son polaris baku y dazzler porque los tres son potenciadores los tres los vas a ocupar durante años no importa que dejen de ser meta no importa que salgan otros mejores tú vas a seguir ocupando a polaris para potenciar a los a los a los x-men baku lo vas a seguir ocupando y se y se ocupa en para potenciar más y dazzler la vas a seguir ocupando esos tres yo creo que yo creo que muy pocos tienen esos tres así que esa sería la la mejor opción ocupar exactamente a esos tres y así quieres pensar un poquito en el futuro pues te puedes y les digo por new fury mis opciones y nada más ella si ya tienen estos pues ya se pueden ir por ejemplo eco sería una opción digamos si ya tienes todo lo que yo dije pues bueno pues te puedes ir con eco y quién más podría ser por ahí pues que hay pocas opciones eco sería una más y yo creo que pues ya para de contar